Si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar? La pregunta viral de una pensionista. Si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar? Bienvenidos a Lu... Y esto es una pregunta viral. Esto es algo que se ha hecho viral. Han dicho, esta es la reflexión con la que todos nos quedamos, ¿no? Las inteligencias artificiales. Pregúntaselo a Eduardo Garzón. Las máquinas, hermana, las máquinas van a trabajar. No hay fallas en la lógica, desde luego que no. Lo sabes, ¿no? Hay una persona que nos lo dijo por Twitter que en cuanto dices que eres liberal se toma un chupito. Sí, sí, me encanta. Pues cuidado. Mandamos un beso desde aquí. A ver, espera, porque Maribel Mesón, que es pensionista, estaba un poco encendida cuando os escuchaba hablar de que lo que hay que hacer es emprender y no estar esperando que te contraten. Todos vamos a ser empresarios. No, claro, eso es verdad. Muy bien, señora. Es que resulta que si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar? Estoy de acuerdo. Muy bien, señora. Vale. Barracus, Legión. Yo creo que nadie... Hola, papá, caldicie cara con manos abrazando risa. A esta señora le diría, hay una diferencia en que todos seamos empresarios y que se le pongan palos en la rueda a los empresarios y que haya un infierno burocrático que dificulte el emprendimiento. Yo creo que no hace falta que todo el mundo sea empresario, evidentemente. Pero una cosa es que no todos seamos empresarios y otra cosa es joder a los empresarios, ir a por los empresarios. Entender que hay que machacar, ahogar, fiscalizar y expoliar a los empresarios, ¿vale? Y que esto, por alguna razón, beneficiará a los trabajadores y no fomentará que deje de haber empresarios, que deje de haber emprendedores y que la máxima aspiración que haya es obtener una plaza de funcionario. Luego, otra cosa voy a decir. ¿Qué pasa? Que los empresarios no trabajan. Que los emprendedores no trabajan. Que yo, que soy autónomo, dejo que otras personas hagan el trabajo por mí. Que cualquier persona que emprenda, que siga un negocio y tal, automáticamente esa persona se toca los cojones. Oiga, mira, no. No. La mayoría de los empresarios, la mayoría de los emprendedores tiene que trabajar mucho más, en la mayoría de los casos, que casi todos los trabajadores. Bastante más. Porque no hay nadie que diga, ah, a las 8 ya me puedo ir. No, a lo mejor, si tienes que sacar adelante un proyecto y es tu empresa o es tu proyecto, a lo mejor tienes que estar 16 horas al día o 18 o no, porque estás en tu empresa. ¿Vale? Y ahí no hay quien te cuente o no te cuente las horas. Entonces, eso ya así para empezar. ¿Vale? Que forma parte del discurso este de los empresarios son, o los emprendedores, son el señor este del Monopoly que mientras el resto trabaja en su empresa, él está en su jacuzzi contando billetes. Esto, lamentablemente, es como piensa una buena parte de los españoles. Una parte no desdeñable. Esta señora es bastante representativa en ese sentido. Y cuando lo dice, fíjate, esta, ¿sabes? Gente que supone que debería ser un poco más racional y más crítica. Claro que sí, señora. Tanto empresario, tanto emprendedor. Hombre, ya viral se ha hecho esto. Tócate las narices, eh. Muy bien, señora. Resulta que si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar? Estoy de acuerdo. Muy bien, señora. ¿Quién va a sujetar a esa mesa? Tiene razón. Los empresarios tienen en trabajo. Hay que cuidar. Un momento, un momento. A ver, si tienen empleados. Vamos a ver. Si las empresas están debajo, por favor. Hay que cuidar. Por favor, dejadla terminar de... Hacerla charo. Hombre, que estáis ahí cortándola todo el rato. Dejamos a Maribel. O sea, si los que están debajo sujetando la mesa se van, a ver dónde van los empresarios, eh. Si los que están debajo sujetando la mesa se van. Esta señora no sabe que los que están debajo sujetando la mesa son los emprendedores. ¿Entiende usted? Que quien sostiene la mesa, quien arriesga su dinero, arriesga su capital, para que haya empresas, para que haya cierta productividad y demás, no es Pedro Sánchez. Ni es Juan, que trabaja de 8 a 4 todos los días. O sea, que de verdad hay que esperar. A ver, a ver, a ver. Llamascara, gracias por la audición. Tres años viéndote y sigo teniendo un pelazo que slipas. Así hay que deconstruir el PSOE State of Mind. Si no se deconstruye el PSOE State of Mind, nos vamos a la mierda. Me parece importantísimo el esfuerzo, pero el esfuerzo, si tenemos unas tecnologías tan maravillosas, el esfuerzo tendría que ser un poquito menos que cuando yo trabajaba en una fábrica a destajo. Porque creo que además debemos de tener unas condiciones de vida, tanto los empresarios como los trabajadores, dignas para poder vivir con un salario digno. Totalmente. Y con unas condiciones dignas, pero no el esfuerzo, porque hay que machacar a todos. No, si se puede trabajar, porque tenemos mejores condiciones, porque somos un país avanzado, efectivamente vamos a dar a los trabajadores mejores condiciones y mejores salarios, pero también vamos a que los empresarios sean superimportantes para poder llegar a un país mucho mejor. Pero eso no se puede hacer simplemente con el esfuerzo de los curritos, sino con el esfuerzo de un colectivo importante de todo el país. Al final ha tirado de politiqués, más o menos, ¿sabes? El esfuerzo de todo el mundo debería ser... Bueno. Es PSOE State of Mind. Es... Pensamiento Alicia. ¿Sabes? Es esto de los empresarios que estaban pidiendo mucho esfuerzo, pero es que habría que esforzarnos todo porque el esfuerzo... Vamos a ver. Para empezar, lo que habría que hacer es intentar promover que hubiese más empresarios, ya sea poniendo, de alguna manera, teniendo unas medidas fiscales que atraigan la inversión extranjera o facilitando que en España las personas que quieran emprender o que quieran montar su negocio o que quieran hacer sus cosas, pues básicamente no se encuentren primero con un infierno burocrático y segundo con un infierno fiscal. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que se legisle para estas personas y no en contra de estas personas, pues probablemente el sueldo de la gente que trabaja para estas personas pues subirá y las condiciones de vida irremediablemente mejorarán con ello. Ahora mismo, pues eso no es así. Necesitamos dinero público para nuestras películas. Es la visión del empresario, el empresario malvado sacando directamente la catificatura propia del siglo. Dice, la puñetera mudanza se me ha hecho más amena contigo vociferando de fondo. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Premios Lance. No son todos los empresarios porque no saben hacer empresas que produzcan. A ver, una cosa es hacer una empresa que sea más o menos productiva, pero también cuando las trabas que te ponen y la fiscalidad que hay es prohibitiva, pues muchas veces es muy difícil crear una empresa desde cero. El otro día veíamos un clip de un chaval que tenía su tienda online que estaba haciendo camisetas el pobre, ¿sabes? Y había logrado cobrar 1.500 pavos, que imagino que sería brutos, y coño, de los 1.500 pavos, al final, entre el IVA, las unas cosas y las otras. Estas charos ya no saben dónde ir a meterse. Muchas gracias por el dólar. Al final, entre unas cosas y otras, esos 1.500 pavos se le quedaban en 700 u 800 después de que tuviese que pagar la tasa de autónomo, el IVA, el IRPF. Entonces, amigo, Anguemo, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Feliz Navidad, última Navidad con pelo. Justificar que una empresa palma por la fiscalidad es una burda mentira. En este caso, el chaval no es que palmase por la fiscalidad, es que pasaba de haber recaudado 1.500 pavos y con la cuota autónomo y con los distintos impuestos que tenía que pagar sobre lo que había recaudado, se le quedaba prácticamente en la mitad, que era algo bastante menos que el sueldo mínimo interprofesional. Yo no sé quién paga las pensiones de estas charlas. Dice, pero aún con ayudas, no todo el mundo puede ser empresario. Es que no todo el mundo tiene por qué ser empresario. Pero la cuestión es, ¿estás fomentando que haya emprendedores en tu país o no lo estás haciendo? ¿Estás facilitando el emprendimiento o no lo estás haciendo? ¿O le estás poniendo palos en la rueda? Yo tengo la impresión de que en España se le ponen palos en las ruedas. ¿Y por qué tengo esa impresión? Porque soy autónomo y veo lo que hay. Y yo soy autónomo en un área donde más o menos puedo operar con más o menos facilidad. Cuerda a cuerda. Gracias por la suscripción. Si yo me tuviese que dedicar a otra cosa, probablemente la cosa estaría muy complicada. Muy complicada. Los empresarios también editan trabajadores al menos de momento. Algunos sí, otros a lo mejor no. Dice, no todo el mundo tiene que ser empresario, pero sí todo aquel que quiera serlo tiene que encontrarse facilidades y no palos en las ruedas. Estoy con eso. Pero bueno, esto es puro PSOE, ¿vale? Es PSOE en vena, bien duro, a todas horas. ¿Qué es esto? Estas tres mujeres infieles son sionistas de su propia clase. Tienen relaciones con el Mossad. may God will be fulfilled in them. El puto Kilgore, tío. Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Clásico, esto es para en todas las navidades me pasáis este vídeo, ¿eh? Era Minecraft, no Minecraft, papá.